El acuerdo entre Sima Perú, Servicios Industriales de la Marina S.A. y Hyundai Heavy Industries, HHI, se refiere a una colaboración estratégica para la construcción y modernización de buques para la Marina de Guerra del Perú y otros clientes. Este convenio es parte de los esfuerzos de Perú por mejorar sus capacidades navales y fomentar el desarrollo de su industria naval. Aspectos clave del acuerdo Transferencia de tecnología Hyundai Heavy Industries, una de las mayores empresas de construcción naval del mundo, se compromete a transferir tecnología a Sima. Esto permite que el astillero peruano adquiera conocimientos técnicos avanzados y capacidades para construir y mantener buques más modernos y eficientes. Construcción de buques Sima y Hyundai trabajarán en proyectos de construcción de diversos tipos de embarcaciones, como buques logísticos, patrulleras y barcos de mayor envergadura para la Armada del Perú. Modernización de la flota Modernización de la flota Parte del acuerdo incluye la modernización de buques ya existentes, mejorando su tecnología y extendiendo su vida útil. Este tipo de convenios no solo fortalece la industria naval de Perú, sino que también le permite ser más autosuficiente en la construcción y mantenimiento de su flota naval. El acuerdo entre Sima Perú y Hyundai Heavy Industries incluye la construcción de varios tipos de buques destinados principalmente a la Marina de Guerra del Perú, enfocados en mejorar sus capacidades operativas y logísticas. Algunos de los tipos de buques que serán construidos bajo este acuerdo son, buques multirol, reemplazo de las fragatas Lupo con capacidades multipropósito, buques de patrulla oceánica o PV buques de cabotaje con capacidad de desembarco en playa, denominado buques auxiliares de apoyo logístico, balov, buques logísticos. Estos barcos están destinados a abastecer a otras unidades navales con combustible, suministros y repuestos durante operaciones prolongadas en el mar. También pueden servir como plataformas de comando en ciertas misiones. Buques de apoyo en emergencias, diseñados para actuar rápidamente en caso de desastres naturales, transportando suministros, brindando asistencia médica y facilitando la evacuación de personas en áreas afectadas. La construcción de estos buques se enmarca en los esfuerzos de Perú por modernizar su flota naval y aumentar su capacidad de reacción tanto en escenarios de defensa como en operaciones de apoyo humanitario. El acuerdo entre Sima Perú y Hyundai Heavy Industries aún no ha revelado detalles exactos sobre la cantidad de buques que se construirán de cada tipo ni los plazos específicos para la finalización de los proyectos. Sin embargo, con base en otros acuerdos similares y la capacidad de producción de Sima, se pueden esperar ciertos plazos y volúmenes aproximados. Buques multipropósito. En el pasado, Sima ha construido y entregado un buque de apoyo logístico, BAL, llamado BAP Pisco y ha proyectado la construcción de una unidad adicional. Se estima que este tipo de buques podrían tardar entre dos y tres años cada uno en completarse, dependiendo del tamaño y las especificaciones. Patrulleras oceánicas, o PV, para las patrulleras, Sima ha fabricado en cooperación con Corea del Sur al menos tres patrulleras de clase Paita en el pasado. Se pueden producir varias unidades en un lapso de uno a dos años por embarcación, considerando que son buques de tamaño mediano. Buques logísticos. Al ser buques de gran tamaño y complejidad, su construcción podría tomar entre dos y cuatro años por unidad. Dependiendo de las necesidades de la Marina de Guerra del Perú, podrían construirse entre uno y dos buques logísticos en un periodo de cinco a seis años. Buques de desembarco anfibio. Este tipo de buques puede demorar entre tres y cuatro años en completarse, dependiendo de su capacidad y tamaño. Se podrían construir al menos una o dos unidades dentro de un plazo similar. Buques de apoyo en emergencias. Estos buques, diseñados para misiones humanitarias y de respuesta rápida, suelen ser de menor tamaño y complejidad que otros tipos. Su construcción podría llevar entre uno y dos años, y es probable que se construyan varias unidades en función de la demanda de la Marina de Guerra del Perú y sus capacidades presupuestarias. En general, se espera que el acuerdo entre Sima y Hyundai se desarrolle en un horizonte de 10 a 15 años, con entregas escalonadas de las diferentes clases de buques según las prioridades y la capacidad de producción de Sima. Los detalles exactos de la inversión y la participación financiera de los socios, Sima Perú y Hyundai Heavy Industries, en el acuerdo no han sido revelados públicamente. Sin embargo, en proyectos de esta magnitud, suelen involucrarse considerables montos de inversión, dado el costo elevado de la construcción de buques militares y la transferencia de tecnología. Aquí algunos puntos aproximados sobre lo que podría esperarse en términos de inversión y financiamiento. Montos de inversión, en proyectos similares, la construcción de buques multipropósito, patrulleras oceánicas o buques logísticos puede costar decenas a cientos de millones de dólares por unidad. Por ejemplo, un buque de apoyo logístico como el BAP Pisco se estimó en un costo de alrededor de 60 a 100 millones de dólares. Las patrulleras oceánicas podrían costar entre 25 y 50 millones de dólares cada una, dependiendo de las especificaciones técnicas y el equipamiento a bordo. Participación de Sima Perú, Sima es responsable de la construcción de los buques en sus astilleros, lo que implica una parte importante de la inversión en infraestructura, mano de obra y logística. Sima también se beneficia de la transferencia de tecnología y capacitación por parte de Hyundai, lo que le permite realizar gran parte del trabajo dentro de Perú, reduciendo la necesidad de importar componentes o servicios externos. Sima suele financiarse parcialmente con recursos del Estado peruano y a través de los contratos con la Marina de Guerra del Perú. Participación de Hyundai Heavy Industries, Hyundai aporta la tecnología, el diseño y la experiencia en construcción naval. Es probable que reciba una compensación económica por los servicios de transferencia de tecnología y por el apoyo en la construcción de los buques más complejos. La inversión de Hyundai puede no ser tan directa como la de Sima, pero su participación tiene un valor significativo en términos de tecnología, asesoría y capacitación técnica. Financiamiento estatal. Gran parte de la inversión probablemente provenga del gobierno peruano a través del Ministerio de Defensa, que financia la renovación y expansión de la flota naval. En este tipo de proyectos, es común que el Estado asuma la mayor parte del financiamiento, especialmente en la compra de los buques, mientras que los socios industriales como Sima y Hyundai facilitan la construcción y el proceso técnico. Es probable que los montos totales involucrados alcancen varios cientos de millones de dólares, distribuidos a lo largo de los años, dependiendo del número final de buques y la complejidad de cada uno. Conociendo más sobre las empresas involucradas, Sima Perú Servicios Industriales de la Marina S. Sima Perú es una empresa estatal peruana fundada en 1950, que opera bajo la supervisión de la Marina de Guerra del Perú. Su principal misión es el diseño, construcción, reparación y modernización de buques tanto para uso militar como civil, contribuyendo de manera significativa a la industria naval del país. Con astilleros en Callao, Chimbote e Iquitos, Sima ha jugado un papel crucial en el desarrollo de capacidades navales locales, permitiendo la autosuficiencia en la construcción y mantenimiento de embarcaciones para la Armada Peruana. Áreas de especialización Construcción naval militar Sima ha construido diversos tipos de buques militares, como fragatas, patrulleras, buques logísticos y de desembarco, contribuyendo a la defensa nacional. Construcción y reparación civil Además de su labor militar, Sima atiende al sector civil, construyendo embarcaciones para la pesca, transporte y obras de infraestructura marítima. Transferencia de tecnología En los últimos años, Sima ha buscado alianzas con empresas internacionales, como Hyundai Heavy Industries, para mejorar su capacidad mediante la transferencia de tecnología y la modernización de sus procesos. A lo largo de su historia, Sima ha construido varios proyectos de gran envergadura, como el BAP Pisco, un buque de apoyo logístico multipropósito, y ha participado en la construcción de submarinos y otros tipos de embarcaciones esenciales para la Marina de Guerra del Perú. Esta empresa es clave para el desarrollo de la industria naval en Perú, promoviendo la innovación y autosuficiencia en el ámbito militar. Hyundai Heavy Industries, HHI Hyundai Heavy Industries, HHI Fundada en 1972, es una de las mayores empresas de construcción naval del mundo y una subsidiaria del conglomerado Hyundai. Con sede en Ulsan, Corea del Sur, HHI se especializa en una amplia gama de industrias, incluyendo la construcción naval, la fabricación de maquinaria pesada, y la producción de plataformas petroleras y equipos energéticos. Su división de construcción naval es reconocida a nivel global por su innovación y eficiencia, y ha sido líder en el sector durante décadas. Áreas de especialización de HHI Construcción naval HHI es líder mundial en la construcción de buques, desde superpetroleros hasta portacontenedores y buques militares. Sus astilleros son conocidos por su alta capacidad de producción y la calidad de sus productos. Tecnología naval avanzada HHI ha estado a la vanguardia en la implementación de nuevas tecnologías en la construcción naval, como sistemas de propulsión más eficientes y diseño de buques inteligentes. También participa activamente en proyectos de construcción de buques militares, incluidos destructores y submarinos. Energía y maquinaria pesada HHI no solo se enfoca en la construcción naval, sino que también fabrica maquinaria pesada y desarrolla proyectos de energía e infraestructura, posicionándose como una de las empresas más diversificadas del mundo. HHI es famosa por sus enormes astilleros en Ulsan, que se consideran los más grandes del mundo, con una capacidad de producción anual que supera los 70 buques. La empresa tiene una reputación internacional por su confiabilidad, alta calidad y capacidad para manejar proyectos de gran escala, lo que la convierte en un socio ideal para colaboraciones internacionales, como la que tiene con Sima Perú. Ambas empresas, Sima y HHI, combinan su experiencia y recursos para impulsar la modernización de la Marina de Guerra del Perú, en una alianza que beneficiará tanto a la defensa del país como al desarrollo tecnológico e industrial. Ha sido una magnífica decisión esta gran alianza Perú-Corea del Sur. Edición, NWCC con el apoyo de Chad GPT, OpenAI.